El pasado 1 de abril, el ministro de Defensa, Osvaldo Jardín, recorrió el territorio del Yasuní, donde se comprometió a mejorar la seguridad de las fronteras ante el rebrote de la COVID-19. Estamos ya finalizando el mes y la ciudadanía del último paraíso no ve resultados. Señor ministro de Defensa Nacional, el 1 de abril mantuvimos una reunión aquí en Nuevo Rocafuerte y usted se comprometió a cerrar las fronteras, cosa que hasta la fecha no se ha visto. Las fronteras sean cerradas, ya que no tenemos la presencia de tanto los militares como la marina. Y que pues ya nuestras familias de nuestra parroquia, de nuestras comunidades están contagiadas y que nuestro cantón no está preparado para todo esto. Exigimos, señor ministro, que se cumpla lo que usted dijo el día 1 de abril en la reunión que mantuvimos. Muy preocupados por la situación que está ocasionando problemas acá en la parroquia Yasuní, por cuanto no se han cumplido los compromisos que habían acordado el ministro de Defensa y demás ministerios acá en la reunión que habían mantenido el 1 de abril. Exigimos que se tome cartas en el asunto para salvaguardar la integridad, la salud de la población de acá de Yasuní, de Nuevo Rocafuerte, de la gente de acá del cantón Aguarico, por cuanto no se han cumplido con los protocolos de bioseguridad con el cierre de la frontera, ya que están ingresando gente haitiana desde Brasil trayendo la cepa del coronavirus y esto ocasionará un problema mayor. Tememos por la vida a nuestros hijos, a nuestras familias, porque no sabemos que pueden traer de pronto consigo el COVID, pueden enfermar a nuestras familias, aparte no tenemos hospitales como tienen en las ciudades grandes, como Sanquito, Guayaquil y Cuenca. Entonces nosotros queremos, señor ministro, que Fuerzas Armadas tome cartas en el asunto y bueno, nos proteja en vista que nosotros creo que somos de acá de la Amazonía y somos los primeros centinelas en enterarnos todo. Creo que para nosotros debe haber un trato y que nos traten de ayudarnos, porque si bien es cierto, aquí vienen y en vez de darnos solución nos causan problemas, porque no se sabe cuáles son las autoridades que tienen que venir aquí a tomar cartas en el asunto. Se espera que lo ofrecido por el ministro de Defensa se haga realidad lo más pronto posible para frenar la llegada de migrantes al cantón fronterizo de Aguarico, debido a que este sector del país no cuenta con un sistema de salud adecuado para frenar a la pandemia. Para Yasuni Noticias informó Daniel Calupiña.